Asesino A los muchachos estudiantes se golpeaba y a los soldados les ordenaba matar Un día de julio a todos los estudiantes y a sus escuelas los fueron a macanear Mídense cuates que por allá andan matando, son asesinos de Corona del Rosal No hubo tiempo de defender a su prepa, las bayonetas atacaron de amontón Ellos gritaban somos libres muera Tavo y a basucasos les tiraron el portón Y aquí termino de cantar este corrido para que entiendan los muchachos la razón De por qué estamos defendiendo con cariño a nuestra escuela y con ello a la nación Un día de julio a todos los estudiantes y a sus escuelas los fueron a macanear Mídense cuates que por allá andan matando, son asesinos de Corona del Rosal Son asesinos de Corona del Rosal